El municipio de Vicente López dio un paso al frente al anunciar excelentes aumentos en el salario del personal más una serie de beneficios adicionales para los trabajadores. Aquí tenemos la palabra del Intendente Jorge Macri y por supuesto para el próximo programa tendremos la de tanto Victorio Perillo como Fabiano Alessandrini. La nota. Sí, la verdad que nuevamente hemos podido generar ajustes de salarios muy por arriba de lo que es la inflación real, no solo la que publica el INDEC, y muy por arriba de lo que ha sido la media de los ajustes municipales, inclusive en la región, así que el esfuerzo de los vecinos en el pago de sus tasas también se plasma en una mejora del empleado municipal. Pero además, con el disfrute de poder empezar a construir un sistema de remuneración que tenga en cuenta al que mejor trabaja, al que más se ha preparado, al que más se dedica. Y particularmente con ajustes muy importantes al área de enfermería de la salud, ajustes que llegan hasta el 93% en el caso del personal mensualizado, no de planta permanente, o del 50% en el caso de planta permanente, achicando mucho la brecha que existía entre el personal que estaba contratado y aquel que era de planta en el área de enfermería. Y además reconociendo la complejidad. No se le va a pagar lo mismo a un profesional que se ha formado y que está estudiado y que se dedica a áreas críticas de la salud, como a uno con menos nivel de estudio, pero que está en consultorio. Me parece que empezar a encontrar estas particularidades es muy importante y empieza a rescatar el eslabón central que hoy tiene la salud pública, que es el enfermero. No se trata únicamente de un aumento de sueldo, sino de una serie de reconocimientos también. Sí, sí, exactamente. Es generar una base de ajuste importante de hasta el 27,5% en el caso del personal mensualizado, mensualizado, pero además incorporando presentismo para el personal de planta permanente, pero además incorporando presentismo al mensualizado. Y un sistema de reconocimiento para los mejores empleados. Vamos a rescatar hasta el 10% de los empleados y vamos a darles un plus por bonificación por buen empleo. En el caso del personal mensualizado, este plus va a durar un año y va a ser del 15% de lo que estén cobrando. Y en el caso del personal de planta permanente, también va a durar un año, pero va a ser de hasta el 30%. Con lo cual, más de 450 empleados van a ser reconocidos por su nivel y calidad de empleo. Me parece que esto empieza a construir el camino hacia la búsqueda de un empleado municipal de excelencia, como se merece el vecino Vicente López. ¡Vení, volá, vení! ¡Laray, laray, laray, laray!